¿En qué momento se encuentra la humanidad? Esa fue la pregunta que lanzamos y que dimos respuesta en el vídeo número uno. Ahora, ya en el vídeo número dos, vamos a continuar fundamentando más argumentos para demostrar que estamos en un cambio de era, en esa era de la sociedad digital del conocimiento en red o la sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Un momento histórico comparable a un cambio de era. Y otro argumento para argumentarnos es la forma de sostener a las familias. Cómo ahora las personas ganan dinero y productos, servicios para mantener a sus familias en este siglo XXI. Y bueno, pues el método que tenemos concretamente pues para exponer es el siguiente. Al principio, y voy a hacer una cronología a lo largo de toda la historia de la humanidad para que ustedes vean cómo al principio la humanidad era carroñera y se dedicaba de aquellos elementos que otros animales cazaban pues procesarlos y eliminarlos y de ahí se nutrían. Y le daban de comer así a su familia, a su gente. Y después fueron cazadores. Se unieron varias personas, trabajaron en equipo y fueron personas que abordaban, por ejemplo, los mamuts y entre muchas personas cazaban mamuts. Y entonces sostenían a su familia a través de la casa. Y hubo otro momento, un cambio de era, donde se quedaron en un sitio, descubrieron la agricultura, la ganadería, la pesca, se quedaron en un sitio y ahí a través de esos elementos le daban de comer a su familia. Se generaban entornos privados que ellos defendían y protegían y entonces ahí tenían los elementos suficientes para sostener a su familia. Otro momento en la historia que se produjo un cambio de era pues concretamente fue cuando se fue a la época industrial. Las personas estaban en los campos y fueron a las ciudades donde había industrias. Y en esas industrias concretamente se concentraba la mano de obra. Y ahí eso provocó una revolución que se llamó la revolución industrial. Y ha habido varias etapas de revolución industrial. Incluso ahora se dice que estamos en la etapa de la revolución industrial 4.0. Porque concretamente ahora empiezan mucho los robots colaborativos, los cobots y esta nueva industria 4.0. Pero ahora la comentaré. Porque también en este siglo XXI estamos en la sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Nunca antes, como ya comenté con anterioridad, las personas habíamos tenido acceso a la información. Y todas las organizaciones, todas las empresas, todos los modelos productivos, todos los productos y servicios tienen una fase sin ninguna duda digital. Por tanto, esto está pegando con mucha fuerza y en este siglo XXI el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, genera una sociedad del conocimiento como nunca antes se había generado. Y se generan nuevas oportunidades. Con lo cual hay nuevas personas que tienen nuevas formas de ganar el sustento de sus familias a través de lo digital, de Internet. Por ejemplo, Mark Zuckerberg es una persona de este siglo XXI, de los nuevos modelos, de las nuevas formas de ganarse la vida. Y a través de lo digital genera los beneficios o la cantidad económica suficiente para sostener a su familia. Y esta época, esta nueva era, se llama, como ya comenté, la sociedad del conocimiento en red 4.0. La industria 4.0, la hostelería 4.0, la construcción 4.0, la agricultura 4.0. También se llama agricultura de precisión o smart o inteligente. Utiliza mucho estos sinónimos. Bueno, pues estos elementos 4.0 se caracterizan por la siguiente siguientes elementos claves dentro de esta industria 4.0. Primero, la fabricación aditiva, que son el tema de las impresoras 3D o impresoras 4D, que son características de elementos, de piezas físicas, miniaturas o de mayor tamaño, que permiten construir a través de una digitalización de los productos y de los servicios. Bueno, tenemos esa fabricación aditiva, tenemos los sistemas de integración horizontales y verticales, tenemos la ciberseguridad, tenemos la realidad aumentada, tenemos la computación en la nube, tenemos los robots, de hecho muchos autores dicen que estamos en una revolución, que es la revolución de los robots. Y tenemos concretamente el internet de las cosas, el Big Data y la simulación. Son elementos clave para definir unos entornos 4.0. A partir de ahí puedes ir generando. Tienes el tema del internet de las cosas, tienes el tema del 4G, del 5G. Bueno, a partir de estos elementos básicos se genera lo que es la sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Estamos en un camionero. Bienvenido y ánimo.